en este vídeo lo sometí a duras pruebas y se prueba de agua y se prueba de videojuegos prueba de rendimiento pruebas en las cámaras así que ponte cómodo porque en este vídeo voy a decirte lo bueno y lo malo de este nuevo samsung galaxy y de una vez voy a entrar en materia y voy a decirte que el unboxing de esto es súper sencillo dentro de la caja tú solamente vas a encontrar el cable usb tipo c de ambos lados que es este cable que está aquí esta vez bastante corto y el teléfono es todo lo que tú vas a encontrar en el unboxing ya que los teléfonos de ahora no vienen con adaptador de pared y de una vez voy a mostrarte todas las características de esta pantalla plegable voy a decirte lo bueno y lo malo lo que me gusta de esta pantalla recuerda que recientemente también le hice un revisado a su hermano mayor y si eres nuevo en el canal quédate porque más adelante voy a estar haciendo una comparativa y voy a decirte en esa comparativa cuál de estos dos es mi favorito y cuál tiene mejores prestaciones ya que ambos tienen casi la misma tecnología tienen el mismo procesador tienen la misma gpu y tienen una que otra característica similar y la pregunta del millón es presente te qué tal ha sido tu experiencia con la pantalla plegable y esta ranura que se ve aquí debo decirte de que esto casi no se nota se nota por ejemplo cuando tú la pones así pero cuando tú tienes de verdad un contenido que sea de gran calidad pues la verdad es que no se nota que es una pantalla plegable y en basado en mi experiencia cuando estoy jugando no me estorba no me molesta para nada porque si tú pasas el dedo aquí en esta parte tú vas a sentir que si hay algo ahí que se dobla verdad pero esta parte a la hora de nosotros hacer cualquier función táctil con el teléfono pues la verdad es que esto tú casi ni lo notas porque por lo regular lo que usamos cuando estamos haciendo cualquier función con el dispositivo está aquí abajo y la parte curva o la parte que se dobla está aquí en la parte de acá entonces no te va a molestar porque tú siempre estás ve aquí abajo y cuando tú estás jugando por lo regular nosotros usamos esta forma para jugar que movemos los dedos de acá ahí como te estoy presentando en el gameplay pues simplemente usamos el dedo este dedo de acá y el de acá y es muy difícil que tú llegues tu dedo hasta acá para estar verdad tocando la parte táctil de este lado así que a mí en lo personal esto no me molesta si hay veces que tú lo sientes pero la verdad es que no me molesta y el teléfono responde muy bien la verdad que se ve muy bien esta pantalla de 6.7 pulgadas me encanta si bien es cierto que tiene una resolución full hd escuchen la resolución que tiene 1080 x 2640 pixeles siento que para el precio del teléfono samsung en ese sentido se quedó corto pero a ver a ver a ver lo está intentando desbloquear ahí está lo desbloquee con la huella con el desbloqueo facial pero yo siento de que samsung se quedó un poco corto en cuanto a la resolución de la pantalla porque estamos delante de un teléfono caro chicos y no están brindando verdad no están brindando solamente full hd mira si subo y bajo el brillo fíjate lo nítida que se ve la pantalla y no es para menos porque samsung no tiene verdad ya no no ha acostumbrado a nosotros los usuarios a tener pantallas de gran calidad 6.7 pulgadas cuando está así abierto también viene la pantalla viene con protección gorila glass victus plus y en lo personal me hubiese gustado que fuera por lo menos en 2k pero se ve bien se ve súper bien esta pantalla y antes de mostrarte una dura prueba de agua que le hice a este teléfono vamos a ver qué tan buena es la calidad de audio veamos tenemos sonido estéreo suena la bocina que está aquí en la parte de enfrente y suena obviamente la bocina que está aquí en la parte de abajo escuchen el sonido prueba de audio y ahora quiero hablarte de algo que a mí en lo personal me enamoró de este teléfono y es que cuando tú lo tienes cerrado tenemos la opción de poder usar esta pantalla pequeña aquí tú tienes la opción de ver notificaciones de tomarte una selfie de grabar un vídeo de ver el clima de programar una alarma pero vamos a ver ese apartado un poco más de cerca vamos ya con tan solo hacer doble clip acá y esto me ha encantado tú aquí puedes programar alarmas puedes abrir la cámara con tan solo dar dos toques te deslizas hacia la izquierda o hacia la derecha también se está reproduciendo música vas a poder en verdad controlar tu contenido multimedia por este lado también si divina si seguimos pasando hacia la derecha tienes opción de alarma en caso de que tú hayas programado alguna alarma si sigues dándole tenemos también un temporizador recuerda que estos widgets tú vas a poder personalizarlo como a ti te dé la gana fíjate aquí donde yo tengo el calendario y de esta manera muchas veces no tengo necesidad de estar de tener que abrir el teléfono sino que todo está aquí a la palma de la mano y está en esta pantallita que este concepto a mí en lo personal me encantó fíjate que vas aquí yo tengo también el el estado del tiempo lo tengo de este lado también puedes añadir contactos en caso que quieras tener algún contacto para llamar rápido puedes hacerlo acá y tiene la opción de agregar más widgets en cuanto a las notificaciones en caso que tú tenga una notificación simplemente le da dos clic y tiras de izquierda hacia derecha y ahí también te van a salir las notificaciones y para agregar otro widget pues muy sencillo le das aquí hasta el final y aquí en la parte final te va a decir que agregues un widget y aquí tú vas a seleccionar el que tenga disponible ya que está fiel de aquí que hay un montón de verdad de widget tú elige el que mejor se adapte a tu situación y si quieres abrir la cámara verdad en caso de que tú quieras tomarte una selfie rápido o grabar un vídeo simplemente le da doble clic aquí el botón de bloquear y desbloquear el teléfono y automáticamente vas a poder abrir la cámara fíjate dónde está la imagen si le das hacia la derecha el vídeo le da dos clic fíjate cómo se pone en formato para redes sociales si le da doble clic se pone en pantalla grande y esto tú tendría que alejar el teléfono lógicamente para que las cámaras te capten de mejor manera lo bueno de esto y lo que me encanta es que cuando tú estás grabando con el teléfono cerrado vas a poder aprovechar la potencia de las cámaras de atrás ya que viene con doble cámara dual cámara con un sensor de 12 megapíxeles y graban en resolución de 4k a 60 cuadros por segundo que es también lo personal me encanta si giras a la izquierda vas a poder tomar fotos le das un clic y fíjate cómo empieza a tirar la foto me le das un clic y empieza a tomar fotos también después si quieres un vídeo lo mueves hacia la derecha y le das aquí y fíjate cómo empieza a grabar un vídeo recuerda que es una batería de 3 mil 700 miliamperios con certificación de carga rápida se carga del 0 al 50 por ciento en tan solo 30 minutos para esto debes comprar un adaptador de pared con certificación de carga rápida y este aguanta uno hasta de 25 vatios así que es bueno que sepas que para tu poder tener esta carga rápida pues necesitas un adaptador de pared que venga con esta tecnología también cuenta con carga inalámbrica y también cuenta con carga de batería reversible puedes cargar otro dispositivo con tan solo ponerlo aquí en la parte de atrás el problema el teléfono está perfectamente bien y vamos para arriba voy a levantar en la tapa de mi acuario y lo voy a sumergir ya fíjate que está ahí completamente sumergido hasta abajo a ver a ver ay dios mío vamos allá y lo que voy a hacer ahora es que agárame la tapa ya ahí no tú me hay que agarrar ya sujeta la fíjate ahí cómo está verdad lo sumergimos completamente fíjate por debajo ahí está vamos a reírse arriba levanta y vamos a ver si se dañó a ver bueno está trabajando bien fíjate que hasta se desbloqueó lo que voy a hacer ahora es que lo voy a sumergir con la pantalla así pantalla abierta vamos hacia abajo 1 2 3 y boom nos fuimos está ahí completamente sumergido recuerda que tiene certificación y px 8 puede sumergirlo 1.5 metros debajo del agua durante 30 minutos ahora lo voy a sacar y creo que con esto está todo dicho chicos estamos delante de una cámara que a mí en lo personal me hubiese gustado que le metieran más potencia porque simplemente tenemos una cámara frontal oigan de cuántos megapíxeles una cámara de 10 megapíxeles y graba solo en resolución de 4k a 30 fotogramas por segundo y la cámara trasera dual sensor como dije hace un rato 12 megapíxeles es un angular y un sensor gran angular y graba en resolución de 4k a 60 fotogramas por segundo y ahí esto fue un vistazo preliminar la cámara de enfrente no está tan mal las imágenes salen razonables también la parte de atrás podemos usar ambos sensores también viene con un zoom hasta 10 x y en este sentido voy a darle un punto negativo a la cámara porque estamos hablando de un teléfono que cuesta mil dólares me a mí me hubiese gustado de que pusieran una cámara con más potencia porque no es un teléfono barato si agradecemos este concepto de la pantalla plegable pero no es un teléfono barato cuesta mucho dinero y siento que samsung en este sentido nos puso una cámara que no es lo mejor pero tampoco es lo peor nos puso una cámara vamos a decir intermedia en cuanto a la potencia de este dispositivo debo decirte que he tenido una que otra situación conforme hay me parece súper extraño porque tenemos un procesador de última generación tenemos un snapdragon 8 plus de primera generación es un procesador a 4 nanómetros también tenemos una gpu adreno 730 es lo último que hay ahora mismo en cuanto a gpu y estuve tratando de abrir fortnite y la verdad es que tuve algunos problemas la verdad es que no pude probar ese juego pero me parece a mí que eso es una situación por parte de epic game me parece que los desarrolladores de fortnite deben hacer alguna optimización para que se pueda jugar sin mayor problema ya que estamos delante del último procesador que hay ahora mismo en el mercado y también estamos delante de la última gpu en cuanto a lo demás en cuanto a las otras dudas pruebas que lo he sometido pues no ha habido una sola aplicación en la play store que yo no pueda mover con fluidez esta pantalla también se mueve con mucha fluidez que a mí me lo personal me encanta a pesar de que no me canso de decirlo a pesar de que es una pantalla full hd pues se ve bien y también se mueve muy bien en videojuegos porque tenemos potencia de sobra y llegamos a la parte donde voy a darte mi opinión y voy a decirte si vale la pena invertir en este teléfono lo primero que hay que tomar en cuenta es que es un teléfono que cuesta sobre los mil dólares y hay cosas que me gustan y hay otras cosas que no me gustan por ejemplo el concepto de la pantalla plegable ya me he empezado a enamorar de esto y este teléfono me gustó e inclusive me ha gustado más que su hermano mayor no sé por qué no sé si es porque estoy acostumbrado a usar de pantallas literalmente de este tamaño pero este me gustó lo que no me gusta de una pantalla plegable es que siempre tenemos el problema de la división aquí en el medio esa raya pero a la hora de tu jugar a la hora de tu verdad hacer cualquier función con el teléfono es la verdad que esa raya no te molesta cuando tú estás jugando pues los dedos o los controles que tú usas no tienen que ver nada con la raya también cuando tú estás viendo contenido con buena resolución pues tampoco esas rayas se notan qué va a pasar con el tiempo aguantará este teléfono un año en mis manos no sabemos si tú eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas porque más adelante voy a estar haciendo una experiencia de uso cuando le estuve metiendo caña en videojuego estuve dándole piña jugando instalando algunas aplicaciones sentí que se me calentaba un poquito se me calentaba un poco por aquí y por esta parte de aquí pero eso sólo pasó cuando yo le estaba metiendo caña jugando y haciendo algunas funciones y si tú me preguntas a mí ales pues el caliente era algo de que preocuparse debo decirte de que no te digo que no porque todos los teléfonos se calientan la única diferencia es que uno se calientan más que otro cosas que no me gustan que se marca mucho la huella en la pantalla no me gusta el precio me hubiese gustado que fuese más barato tampoco me gusta la resolución en la pantalla siento que una pantalla full hd para un teléfono de mil dólares creo que ahí se quedaron corto también siento que le falta calidad en las cámaras ustedes saben que samsung no tiene acostumbrado a hacer teléfonos con verdad con buenas cámaras pues me pasó con este verdad con el más tope y también me pasó con este que siento que a las cámaras le falta con un poco más de rendimiento e inclusive el s 22 ultra rompe a estos dos teléfonos en cuanto a la calidad en las cámaras así que ese es otro punto no es que las cámaras son lo peor pero a mí me hubiese gustado que colocaran sensores con más potencia porque no estamos hablando de teléfonos baratos estos teléfonos son caros no sé si es que samsung no está cobrando el concepto de la pantalla plegable pero recuerden samsung que mil dólares son mil dólares así que estos son los puntos que a mí en lo personal no me gusta en cuanto a todo lo demás el teléfono va brutal es un teléfono que tú si no has tenido la experiencia de tener un pantalla plegable te recomiendo que empiece con este que a mí en lo personal me encanta cuando lo tengo así va súper bien en el bolsillo te sientes súper cómodo ya que no vas a sentir este teléfono tan grande en el bolsillo de tu pantalón también este concepto de la pantalla pequeña en el frente me fascina porque aquí tú vas a poder ver las notificaciones vas a poder tomarte una selfie rápido vas a poder grabar un vídeo sin necesidad de tener que abrir tu teléfono y esto también fue un concepto que a mí en lo personal me encanta digo un concepto porque es primera vez que pruebo un teléfono o segunda vez que pruebo un teléfono con pantalla plegable el primero fue este y ahora estamos trabajando este recuerda más adelante voy a estar haciendo una comparativa no te la pierdas porque ahí voy a decirte mi veredicto final y cuál es mi favorito entre estos dos teléfonos más información en la descripción de este vídeo si eres nuevo suscríbete y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima